Muy buenas, soy el doctor Uriol Lugo, doctor en psicología, y hoy voy a compartir contigo una palabra que para mí fue un antes y un después a nivel de motivación, a nivel de conseguir metas, a nivel de poder seguir adelante, y esa palabra es momentum. Y sí, puede parecer como una palabra antigua, ¿no? Una palabra que viene de latín o del griego o de otras épocas. Pero, ¿qué quiere decir momentum? Momentum quiere decir aprovechar el momento, y es que cuando a veces estamos consiguiendo metas o estamos realizando algún tipo de actividad, este tipo de acto nos motiva, nos genera como más ganas de seguir adelante. ¿Qué hacemos muchas veces? Lo paramos. He conseguido ya aprobar el examen de inglés, ya descanso, ya no sigo delante, o he conseguido ya perder un kilo de peso, ya me relajo y ya vuelvo otra vez a engordar. No, al revés. Cuando estamos ya en una posición en la que estamos logrando metas, hemos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque estamos ya con una inercia que nos ayuda a seguir obteniendo nuevos objetivos, nuevos resultados. El problema está en que cuando ya hemos logrado a veces alguna propuesta, descansamos, nos relajamos. Y aquí es cuando luego cuesta muchísimo volver a empezar. Aquí, haz el revés. Cuando tengas ya claro qué es lo que quieres hacer, ponte las pilas y cuando ya empieces a obtener algunos resultados, sigue adelante. Sigue, 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 sigue. Esto es momentum, es la fuerza del movimiento. Si te fijas, cuando un gran tren empieza a moverse, al principio cuesta mucho, ¿no? Ese gran tren, o ese gran barco, o ese gran avión, es como que le cuesta, le cuesta, le cuesta. Y luego, cuando ya está en una trayectoria donde está ya en pleno movimiento, todo es mucho más fluido. Y esto es lo mismo con las personas. Si tú estás ya moviéndote, aprovecha esa energía del movimiento. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, comenta y también compártelo. Nos vemos próximamente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!